Voy a darle la bienvenida, me da muchísimo gusto que esté con nosotros a Carolina Araiza. Ella es activista, protectora de animales y parte de la agrupación Pata de Perro. De hecho, le estoy comentando aquí fuera del aire que me pusieron un reporte de un perrito que está, gracias a Alonso Mares, que me está diciendo que está un perrito atropellado por el bulevar o por el mazón López. Yo quiero pensar que es el bulevar. Desde ayer está golpeado y al parecer quebrado. No sé quién podría ir con él. Estoy poniendo aquí el reporte a Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. ¿Cómo hay situaciones de estas, de perritos con alguna afectación, heridos, lastimados, golpeados, atropellados en Hermosillo? Así es. Buenos días, Karina. En estos casos, lo que hacemos nosotros, la Fundación, es brindar apoyo con atención veterinaria a los perritos o gatitos o animalitos en general que la gente rescata. Entonces, si hay una persona que esté ubicada cerca y que quiera trasladarlo a veterinaria, nosotros podemos pagar la consulta, cubrir la consulta, podemos dar apoyo con alimento, con difusión. Se necesita un resguardo, un hogar temporal. Hogar temporal, se les llama. No significa que usted se va a quedar con la mascota. Lo va a cuidar como un hospitalito o un... De paso. De paso, pues. Como un hotelito de paso en lo que encontramos una casa y se recupera de salud. Exacto. Si alguien, por favor, puede echarnos la mano con este reporte. Si usted está cerca de ahí, de verdad, ahorita le podríamos dar el teléfono o la dirección a dónde llevarlo a atención médica, que es lo prioritario a este perrito, que en este momento está ocupando ayuda. Ya estoy dando aquí. Es Mazón López, número 624. Alonso, si me puedes dar más precisa la dirección para que alguna persona que quiera ir a apoyar a este perrito y llevarlo a atención médica, se le va a dar todo el apoyo necesario. Y bueno, hablando de este tema, retomamos una nota, Carolina, en donde, bueno, hay en aumento, hemos tenido el caso de la riqueza, sigue más de 170 mil perros en Hermosillo, en estado o de situación de calle. Y bueno, sigue sin hacerse nada por parte de la autoridad. Veíamos y dábamos pie a esta información que tú misma expresabas. Incluso veíamos una manifestación pública que hacías también con las autoridades. Porque no ha habido acciones, Carolina. ¿Qué está pasando? Realmente lo de fondo, Karina, no se ha atendido como se debe. Si bien es cierto, hay que reconocer que se está esterilizando con los recursos que hay ahorita. Actualmente no son las suficientes esterilizaciones, de nuevo, para combatir el problema de sobrepoblación canina y felina. Como bien dices, hay casos de riqueza año con año, muchísimas muertes. Tengo entendido que rebasaron las 90 muertes hasta el año pasado y lo que va de este año por causa de la riqueza, que sabemos que es una enfermedad que transmite la garrapata y el perro es un portador de ella. Si bien es cierto, en ocasiones pueden actuar como barreras sonóticas. Es decir, antes de subirse a una persona, va a preferir la temperatura del perro, pero el perro sigue siendo un vehículo para mover a las garrapatas del lugar. Entonces, mientras no controlemos la cantidad de animales callejeros, no se va a controlar el problema de la riqueza y muchas otras zoonosis o muchas otras problemáticas. Han comentado muchísimo ahorita de la calidad del aire y hay un problema de fecalismo canino muy grave también. Tanto que comemos en la calle. Fíjate, yo estaba sorprendida, igual que pena para las personas que están desayunando o algo, pero hablando de heces fecales, yo platicaba con un tío y tiene que tomar en cuenta todas las consideraciones cuando tienes una mascota, porque por ejemplo, tienen dos grandes y yo le decía, oye, qué cantidad sorprendente de popó, la que hacen los animalitos y uno tiene que estar consciente de eso, desde a ver cómo vas a limpiar el patio, a dónde la vas a echar. Imagínate eso multiplicado por todas las viviendas que hay en Hermosillo o por las que hacen en la calle y la gente no recoge, que no es responsable de su mascota. ¿Qué contaminación hay para empezar? Que eso sería prioritario para nosotros como humanos. Pero también, ¿cuántos animalitos no vemos que están en la calle abandonados, hambrientos? Y eso sigue creciendo. Muchos están entre nosotros, Caro, pero también creo que hay leyes que no se aplican. Hay una ley estatal desde hace años que se luchó con ella para que existiera, pero no hay un reglamento. Platícanos un poco en qué consiste este reglamento. Hay una ley estatal que señala multas para los propietarios de mascotas que no se hacen responsables. No se hacen responsables. Y también para quien agreda a cualquier animal. Así es. En el 2018, debido a que la ley anterior de protección de animales se había convertido en letra muerta, promovimos una nueva ley, dándole pues mayores atribuciones al municipio. La otra era de 2015. Era de 2015. 2015, ¿verdad? La primera. 2013. 2013. En 2015 se tipificó el maltrato animal como un delito en el Código Penal. Se agregaron dos artículos al Código Penal. Entonces, en 2018 se aprueba esta ley. Sin embargo, pues a la fecha, solamente un municipio de Sonora tiene el reglamento de esta ley de protección. En Nogales. En Nogales tienen el reglamento. En la ley, por ejemplo, pasada, también sucedió lo mismo. Muchos de los municipios no promovieron el reglamento y se quedó ahí estancada. Entonces, lo mismo está sucediendo con esta nueva ley. Y efectivamente, pues habla acerca de la responsabilidad del ciudadano sobre sus perros. Porque el problema de los animales callejeros viene de que hay personas irresponsables que dejan a sus perros en las calles. O que no los esterilizan. Que no están castrados. Entonces, empieza el ciclo de reproducción. Un perro macho puede cargar varias perras ahí en varios kilómetros a la redonda. Y es lo que ocasiona que haya animales en la calle. Entonces, eso es responsable del propietario de ese perrito que no tendría por qué andar en la calle. Porque, claro, hemos visto incluso este caso, por ejemplo, del niño que fue agredido por una... Ahí, ¿cómo se le dice cuando son muchos? Pero, jauría. La jauría. Ajá. Y fue en Nogales y quedó... Lo trasladaron de cuatro años, creo el menor, a Estados Unidos porque fue atacado por el perro. Pero nos dicen que esto también ha ido incrementando. De hecho, aquí nos llegan muchos reportes que hay gente que no puede transitar por ciertas calles de su colonia porque se les dejan ir perros. ¿Qué pasa en estos casos? ¿A dónde reportarlos? Pues, si los reportamos a la autoridad municipal, pues no está haciendo nada tampoco. Sí, no cuenta definitivamente con la infraestructura y el recurso para acudir a estos reportes. Karina, fíjate, muchas veces las jaurías de perros atienden a que hay una perra en celo. Entonces, esa perra en celo trae a todos los perros detrás de ella. Agarras a la perra, la retiras, la esterilizas y se acaba el problema. Pero tienes que castrar también a los demás porque el perro macho sí tiene muchos beneficios en cuanto a la conducta si lo castras, se vuelve más sociable. Como el gato. El gato se vuelve más casero. Ajá, más casero. El perro se vuelve más sociable con otros de su misma especie. O sea, son menos agresivos cuando... Tienden a ser menos agresivos, no es regla general, puede ser que no, porque también ya son cosas conductuales. Dejan de marcar, los perros ya es que levantan la pata para hacer el marcaje, dejan de marcar. Entonces, es bien importante también que la gente entienda cuál es la problemática de fondo y esta es que no se están esterilizando a los perros de los gatos. Por eso estamos viendo más y más y más y más perros, no sé, porque está creciendo el número, la sobrepoblación. Antes hablábamos de 130 mil, 150, pero ya ahorita me hablas de 170 mil y eso que no hay un censo como tal, ¿no? Sí, es un estimado que hace la Organización Mundial de la Salud. Dice que hay un perro por cada cuatro habitantes. Entonces, se hace ahí el estimado este y se estima que del total el 70% están en situación de calle. Pero ahorita que comentábamos, si se esteriliza por debajo del número de la meta anual, que son 20 mil perros al año. ¿Y cuántos estamos esterilizando? Me decían que alrededor de 6 mil. Está muy por debajo. Sí, muy por debajo. Entonces, todos los que están quedando, los que van quedando ahí rezagados sin esterilizar, pues tienen mayor capacidad de reproducción porque están mejor alimentados, las fuentes de alimento que hay, pues son para menos perros. Entonces, estos pueden reproducirse más y mejor. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento? ¿Por qué no ha habido una... ¿Es letra muerta la ley? ¿Se está aplicando o no? Yo puedo entender que no hay infraestructura. ¿Por qué he visto el Centro de Atención Canina y Felina? Para empezar, el registro este de los perros altamente agresivos, la gente no sabe qué hacer, hace un reporte. Antes estábamos acostumbrados a que la perrera los subía y la gente, llévatelos, pero hay una ley, ya no los pueden matar, pues. Antes lo que ocurría es que se los llevaban, a usted le molestaba, no le hacían nada al vecino, no es culpa del animal. O sea, ¿por qué van a matar a un animal por la irresponsabilidad del vecino que no lo cuida? Para eso está la ley. ¿Qué es que se hacía antes? Se los llevaban ahí, los ponían en adopción, no se van porque la gente no los adopta, los mataban, los mataban, esa era la realidad, los sacrificaban. Era algo muy ilógico, Karina, porque, por ejemplo, llegaba la persona con una cajita llena de cachorritos, el centro se lo recibía y ahí se acababa, pero nunca le exigía al ciudadano que esterilizara a su perra. Y entonces a la vuelta de seis meses regresa la misma persona con los mismos cachorros. Entonces, a final de cuentas, los animales eran los que pagaban y todavía son los que pagan, pues, esta irresponsabilidad. Los animales, ellos no se van a ir a esterilizar solos, ellos no van a recoger sus heces, es responsabilidad de cada quien. Y de la autoridad también, Karo, porque no aplica la ley. O sea, yo, ¿cuántas marchas no fuimos, cuántas coberturas no hemos hecho desde hace años que estoy haciendo trabajo equipo contigo y con otras asociaciones? Y no veo que se aplique. ¿De qué vale que exista una ley que va a ser letra muerta como muchas otras? Pero es un problema grave, nadie ha volteado a ver el tema de los animales aquí en Hermosillo. Es una gran falta de voluntad política, Karina. O sea, ¿y quién le va a entrar? Pues es lo que queremos saber. O sea, tú te manifestabas el día de antier. Yo estuve el día de la cancelación del alumbrado público, a lo mejor nada que ver, pero ya no hallé la instancia donde acudir porque había solicitado citas, había pedido reuniones con regidores para precisamente abordar el tema del reglamento porque son ellos quienes tienen que aprobar este reglamento. Entonces, sin un reglamento, pues, tampoco se designa una partida, lo mejor que pueda hacer operable dicho reglamento. Entonces, pues, una cosa va ligada a la otra. ¿No está operando el centro de atención, Karin? Sí está operando, pero, como te digo, con lo básico. Con lo básico fue una obra que se quedó también inconclusa del trienio pasado. No sabemos realmente qué pasó con ese dinero. El dinero, porque estaba asignado a un dinero. Para la ampliación del centro de atención. Exacto, para remodelación. ¿Qué es lo más grave ahorita, antes de terminar esta entrevista, Karin? ¿Qué es lo más grave y la exigencia que hacen ustedes como asociación? Los casos de maltrato están desbordados. Nosotros estamos, de verdad, hasta el tope de reportes y nosotros no somos instancia para aplicar el reglamento. Nosotros podemos ir a hablar con las personas, pero más allá no podemos hacer. Perros violados, asesinados, quemados, mutilados. Envenenados. Sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo y falta ahí una gran colaboración entre el municipio y el estado. Porque Fiscalía, a final de cuentas, también tiene que ver con esto. Estuvimos también con Fiscalía, finales del año pasado, con el profesor, el maestro Altamirano. Estamos pendientes con él, esperando respuesta para, efectivamente, checar estos casos. Por ejemplo, de sofilia. Tenemos reportes de sofilia. Tenemos muchos reportes de envenenamiento que obedece mucho a la intolerancia del ciudadano, Karina. De que el perro va y hace en frente de su casa, se enoja al vecino y la salida fácil, pues, es envenenarlo, ¿no? Cuando realmente aquí el dueño del perro, pues, es el responsable. Nos dicen, ¿cuándo buscarán que se prohíban las peleas de gallos? Ya que también son animalitos y sufren a manos de esas personas desarmadas. Y no nada más de gallos, de perros. Hay peleas de todo tipo. Sí, sí, sí. Pero, pues, volvemos al tema de que la autoridad es quien debe también dar el apoyo en este tipo de situaciones. El maltrato animal, de verdad, se está viendo como algo normal. Así como estamos viendo a los indigentes normales en la calle, eso no es normal. No debemos empezar a acostumbrarnos, vaya, pues, al maltrato. Pero aquí tiene que sumarse la sociedad, Karina. Si una persona está en contra del maltrato animal, que no asista a donde hay maltrato animal. Porque, a final de cuentas, una expo ganadera donde hay una manifestación, donde están golpeando caballos y la gente está ahí y de alguna manera lo está apoyando. Tenemos que buscar una coherencia en este tipo de cuestiones. Igual las peleas de gallos sabemos que está el palenque a todo lo que da y horas antes mataron animales. Entonces, hay que ser más coherentes, yo creo, que con nuestras acciones. Ojalá que se busque hacer este reglamento. Y, bueno, ahí está el exhorto también a las autoridades municipales y a las autoridades estatales en tanto a seguir reportando. Las páginas están a su disposición. En este caso, Pata de Perro en Facebook. Ahí pone usted el reporte y no hablemos ya de las afectaciones y todo lo que ocurrió cerca de 200 mascotas ahora en diciembre con las fechas de sembrina, en donde extraviadas y también dañadas con pirotecnia. Tengo que ir a la pausa. Vamos a estar pendientes. Karina, rapidito. Entren a la página, por favor. Tenemos campaña de esterilización este 26, domingo 26, para las personas que trabajan. 150 pesos los gatos, súper accesible, y 250 pesos los cachorros desde un mes y medio a tres meses y medio. Si tienes cachorritos para esterilizar, este es el momento, es esterilización temprana. Va a ser en Mundo Canino. Ya me aventé el gol. Ahí en la página. Ahí te pasamos la factura. Me van a pasar la factura. Ahí en la página pueden ver toda la información, todos los datos, los requisitos. Por favor, aprovechen porque únicamente son 60 turnos. Muy bien, ahí está 60 turnos, pata de perro.